¡Suscríbete! A Skyward con mi compañero Drey Y bueno pues estamos aquí En la arena de horror Que bueno pues estamos Bueno puso Drey OP ¿Qué es OP wey? Pues ya saben todos Entonces no sé para qué les explica tíos Este Bueno ese es un servidor premium o no premium Drey No premium papu No premium papu así es no premium papu Entonces este ¿Vienes tu wey a mi isla? No sé es que se me sube la fama wey hasta dentro ¿Neta? Si ya fue este ¿Lul? Ok mira tengo dos enderperes wey bien chulas Yo voy a quitar aquí en el momento que 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 estaba aquí en el servidor No no ha tenido lag ni nada de eso Entonces este Pues bueno ustedes pueden entrar porque le puedo estar en la descripción del video Y pim pam vegeta ¿Estás en medio wey? ¿Really niger? Si wey Te voy para allá papu ¿Te puedo pegar? No wey ¿Qué pecan eso? A huevo para que veas wey Te quemo Ay no A mi no me quema wey No sé si es porque tenga Ese tío Ese tío Ese tío Ah lancé el enderper Que pendejo wey Cabal que lo voy a matar al tipo Ostras Si matalo ya matalo Para que hagamos un pvp final wey Dios GG pues vente vato Si tienes enderper o para que vaya Si tienes enderper No Ya vi wey No tengo Ya vente Y una vez que venga ya Hijo de pvp Ay no No chavo No soy su Soy su Desde los cien Soy su Desde los cien Papu Oh Oh Wey no mames Ni te ibas a salvar Aguantame joven Ahorita no joven No hace rato Puta madre Típico Mira 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 Oh GG Nada Tres Para que hagas el bug Porque GG Vato GG Pues vamos a otra partida Gente De Skywars Y bueno gente Esto es como el lobby Se puede decir De Skywars Y pues Está El espacio está un poco chico Pero Dislike El espacio El espacio está chico Pero grande A huevo DGG Eh Es bueno Como he dicho El Drey El servidor no premium Y bueno Acá están los tops De los De los güeyes Así que Antes llegaron Las mejores bajas Etcétera Etcétera Y Cáete pendejos No te voy a sacar La llamada de Skywars La verdad Bueno pues Este es el lobby De Skywars Ok Y ahora tomamos A lo de FFA Para que vean una prueba Y bueno pues Estamos Aquí en lo de FFA De puta No cerré el porno ¿Qué hago güey? Shit güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Shit güey No lo cerré Bueno aquí estamos En lo que es FFA Pues es todo Esta es la arena Para luchar Que bueno pues Obviamente la arena De Overvoid Va a estar más chingona Y bueno pues Como el dueño No sabe Hijo de la verdad Y pues como sabe Que Y como no saben Que es Overvoid Los del servidor Pues Pues XD Este Pues vamos a echarnos Un pvp Espérate güey Deja de dispararme Para que sea Puta güey Porque que sea justo Pendejo Que sea justo La verga Bueno ese güey Se adelantó en el pvp Vamos a matarlo Ahorita O sea Van a ver una muestra De que no hay lag Ahorita de ahí tiene el rango youtuber A ver no me lo han dado Porque son putos Dice Dice que lo espere Pero está bien Voy a esperarlo Mi libro Luna de pli No te quemé Uy Uy Que hicieres Uy 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 Esa es trampa Güey Mira gente La verdad Lo estoy dejando ganar Porque pues como tiene rango youtuber No lo quiero humillar Ok Pero bueno Vamos a lo que sería A lo siguiente Y bueno gente Aquí en esta Apenas hay tres minijuegos ¿No? Games Que es Sky Wars Survival Y FFA El survival No lo puedo porque está en mantenimiento Pero bueno Este es el lobby del servidor Ahora si que es el Yo se puedo volar Porque soy kawaii Ok Y este es Este es el lobby del servidor O sea que es lo principal Y pues bueno Eh Aquí Aquí está todo Todo lobby Como pueden ver aquí dice Próximamente Que creo que van a meter más cosas XD XD Royal Fly No mames güey Típico que quiere rango Y no sabe ni Mira nada más vamos a decirle Royal Y ya Flixx Flixx Así es Royal Flixx Y bueno pues Aquí adentro Hay lo que sería pronto O sea que lo próximamente Survival Es que bueno Aquí los minijuegos Y los minijuegos Que van a seguir metiendo Pues los van a ir colocando aquí Y pues ya ¿Dónde estás? Aquí güey Vengo rata güey LOL LOL Mi rata Pero bueno Este es todo lobby Del servidor Pues no hay más Más que mostrarle Simplemente es igual El todo lobby Ya no hay más fin O sea aquí Si te vienes No puedes pasar O sea Y ya es todo El servidor por el momento No tiene lag Eh LOL Pendejo Veo que si te puede salir Pero bueno pues como ven Pues no hay lag Ni nada Pero bueno gente Mira aquí Aquí hay reba No hay ni madres güey Nada más Nada más está esto como pendejo Mira nada más está esta rata güey Y listo Pero bueno gente Fui iChrisGamer Espero que les haya gustado este video Ese es el unboxing del server A huevo el unboxing Y bueno La IP ahí está Como pueden ver aquí Aquí está la IP RoyalFlixes.ngin.com Y va a estar Engine Ah no güey Engine güey Es que estabas web No güey Estoy promocionando Acá está RoyalFlixes.ml 2.26 Y acá está la web Y ahí Después está el El Twitter Pero bueno Nos vemos en el próximo video Bye Auw ¡Suscríbete al canal!